Este es el arroyo Santa Cruz, de acá, de la parte de atrás de la iglesia, del pastor Wilson Vázquez. Esa parte allá es parte de la iglesia. Esa parte allá donde están los carros que acabamos de llegar ahora. Gracias, Gloria a Dios, de Barranquilla. Gracias a Dios estamos acá. Estamos aquí divisando este paisaje tan hermoso. Ahí está mi nieto, mi esposa. Saluden a la cámara, por favor. Saluden a la cámara. Estamos acá en Santa Cruz. Oye, qué bendición. Este es para un... Este es parte del arroyo que ya lo están canalizando. Está quedando bueno. Esto está quedando hermoso. Hermoso, hermoso. Gloria a Dios. Dios es bueno. Estos pueblos estaban... Esta parte estaba tan abandonada, pero ya está cogiendo fuerza. Gracias a Dios. Dios es bueno y Dios hace maravilla. Este es para que veamos, hermanos, las hermosuras que hace Dios. Que Dios está en todos lados. En todos lados está Dios. Entonces, yo jamás, jamás pensé de que podía participar de esta hermosura. Entonces, pues, ya en estas horas de la tarde tan hermosa que Dios nos ha regalado aquí, en este bello pueblo, como es Santa Cruz, como lo dice mi pastor, esto es un privilegio. Y yo sé que esto estaba en los planes de Dios. En los planes míos no estaban, pero en los planes de Dios sí estaban. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y por eso, yo amo a ese Dios maravilloso. Gloria a Dios.